y estamos en un nuevo vídeo cómo se encuentra la people saludazo para toda la gente que nos apoya quiero decirles que hoy tenemos partido de soñadores fc por supuesto que tenemos toda la actitud y es un milagro que aquí estamos en guamuchis no venimos corriendo de culiacán y nada así que tenemos tiempo voy a comprarle truzas al compa vítor porque pidió pidió truzas se las quiero dar en el juego a ver qué cuál es su reacción cuando le llegue en el partido con las truzonas nuevas también es cumpleaños de chemio así que le quiero comprar un pastelito y ahí mismo en el juego se lo vamos a dar también y por ejemplo comprar aguas con tiempo bolitos de agua individuales y toda la cosa entonces que es este vídeo porque este juego va a estar bueno aquí vamos plebada inga sumar casi no hay agua vamos a seguir con los dos paquetes y fuga al comprar lo que sigue siempre echamos tres paquetes para que por si sobra ya tenemos cuatro partidos porque siempre ando todo acarreado con el agua garrafones y eso plebada pues aquí aquí llegamos a las truzas de niña era de spider-man spider-man gris rojo será esta buena o le compramos algo algo así normal blanco yo que configura para quedar recurre el compadito o de batman o superman digo que estamos perras se me hace no se recuerdo que valiente le dieron de superman entonces la muevar de spider-man viejón compa vítor para que ande bien entruzado el viejo le va aquí me encontré un niño aquí bueno él me encontró a mí me dijo grillo qué onda le dije y pensé que me iba a pedir una foto bueno si me la pidió pero no más eso me dijo ahora vamos a jugar contra ustedes me dijo con el equipo de carlo mario de los grandes me dijo el otro día jugaron contra los chiquitos es que son dos años de diferencia pues son 2009 2010 estos son 2009 o sea un año más grande y crean o no marca la diferencia porque en esa edad los niños se desarrollan pues crecen más más grandotes crecen se mira la diferencia de un año pues entonces vamos a jugar contra ellos sé que es un equipo fuerte pero fíjate aquí no hay rivalidad el niño me pidió una foto y me dijo nos vemos en el juego estaba esperando este partido y le digo pues nosotros también aquí estamos para ser amigos el deporte para eso y pues ahorita vamos cuidó a comprarle un pastel al compa chemino aquí ya que estamos aquí va para movernos porque tocas otra vuelta ya estando aquí mismo le compramos un pastelón al viejo mira nomás quien vaya para el víctor y quieres uno que también para comparte tus citas te voy a comprar entonces no tiene tampoco y fue la chica anda muy desentruzado que anda muy desentruzado los plebes dicen que tampoco tiene que comparamos como le fue ayer a la marometa al tiro y eso a percibir el partido al rato claro aquí les compré aguas para que se hidraten vienen cruzado el compa victor también vamos a pecho y le voy a llevar una porque que no tiene el viejón y tú tampoco tienes no todo con por una boleta lo va a traer igual a traerlo vienen cruzado neta y compa willis entruzado anda desentruzado el viejo si tienes troza a bueno a viejo o los viejos bueno muy importante se me ha olvidado el pastel del compache mío cuando llegaron los plebes me distrajeron y ya no lo había comprado pero aquí vamos para el pastel de compache mío donde vamos ahorita que le vamos a hacerla enséñala pero porque una estruza porque el pio truza que dijo que andaba muy desentruzado que las tenía rota ahora pues vamos a darle unas trucillas a ver qué creen que le van a gustar sí yo sí a ver vamos a ver qué rollo viene bien dormido víctor venga para acá víctor cómo anda el viejón le trajimos algo a ver plebe cómo la ve qué son usted pidió truces no le trajimos truces a ver enséñala son de spiderman rojas azules y qué color del medio grises grises que es todo viejón para que ande bien entruzado pa no 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 ahora sí se pasaron de lanza se vinieron desde bien lejos ahora sí si es mío porque tan lejos es la puerta que ya porque tan lejos se vio el hecho mío felicidad amigo por su cumpleaños para hacerle para hacerle para hacerle se pasaron de lanza van a llegar bien cansado del juego ellos ocupen por el poncho y el valente pero los que vienen calmados porque no me esperan a estar caminar un montón aquí se subió como a mochuelas qué onda viejón qué rollo anda anda norteado que se puso de béisbol y ahora es fútbol hijo mi modo mi modo anda de sombrerado béisbolito de 8x8 pero vamos a ganar o qué claro que vamos a ganar y es carlos mario el equipo bueno el 2009 se va a poner pedo el partido en la hora este equipo que vamos es bueno eh pero nosotros tenemos equipo eh a darle guerra a quien sea va una porrita una porrita soñadores vamos a ganar muchos goles vamos a ganar qué rollo amigo Pagudi aquí venimos llegando al partido tópese le marqué no contestó aquí andamos llegando dónde está Goyito y Goyito guardia nacional compa Goyito ahí les va viejón gracias a ver los abro pues para que los estrenes viejón les gustaron a ver pues y de quién pasa el Jan va dónde está el Jan 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 saca el saquete para el compa Jan dónde está el Jan a ver viejón y si está aquí este bonito esta forma eh para que ande como su carnal le gustaron tópese tópese ahora sí la dupla con su carnal ponchelón a ver saca esa madre aquí traemos pastel para el compa el che mío ¿dónde está el che mío? el cumpleaños arre estas son las mañanitas que cantaba el rey David al che mío su cumpleaños se las cantamos aquí mordida 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 arre arre che mío tráiganlo 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 no tú arre che mío cumpliste año mordida morir el gato va a ver a ver a ver a ver a ver el gato che mío che mío mire ahí le voy a hacer billeta vaya a echarse agua dale un beso dale un beso a ver iro están agarrando los flebes cónganse los flebes no hagan mucho de madre dale toallita al río por ahí ahí va si me cua uno ¿dónde está el che mío? no 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 ¿Qué Willy? ¿No quieres? No señor, dice. A ver, a ver, deja de probarlo. De acá, yo lo voy a arreglar de acá, donde no le metí la maceta. Miguelito trae hambre. Miguelito trae hambre, amigo. No, falta una cuchara. Le va a tener problemas, un tiro libre, muy cerquita a la portería. Golazo. Empate. No, no mames. 3-4, 4-3. ¿Y para qué hablaste? ¿Para qué hablaste? Este partido sí está perro.